siervos del espíritu santo evangelizando en el poder del espíritu santo bienvenidos queridos hermanos de la escuela de disipulado aquellos que quieren seguir multiplicando la gracia de dios y se están preparando para esta gracia para esta bendición que es llevar la palabra de dios les comparto el evangelio de san mateo en el capítulo 5 versículos 13 y siguientes vosotros soy la sal de la tierra más si la sal se vuelve sosa con que la sal harán ya no sirve para nada más que ser tirada afuera y pisoteada por los hombres vosotros soy la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un mente de un monte ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras glorifican a vuestro padre que está en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús a esto nos llama el señor hacer la sal hacer la luz hacer fermento en medio de la masa pues bien ese es el discípulo es fermento sal es luz el señor llama y nos llama a ser sus discípulos el discipulado cristiano es un llamado más grande es el llamado más grande que existe sobre toda la tierra alguien lo pueden llamar a ser presidente a guiar una universidad cargos importantes pero el más grande es ser discípulo del señor del creador de todo cuanto existe ese es el llamado más grande que existe pues quiero que te sientas así dice primera de pedro 2 21 dice que pues para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que siga y sus pisadas palabra de dios te alabamos señor fuimos llamados para seguir las pisadas de cristo para pisar donde él piso para ir tras sus huellas es decir que el camino del discipulado es un camino de seguimiento estás dispuesto a seguir al señor claro que sí padre bueno este es un camino que no va a ser fácil van a necesitar resistencia decisión consistencia en el corazón para para seguir a dios el camino ya está trazado pues el ejemplo nos ha sido dado por jesús y es el camino de la humildad el camino de la obediencia filipenses 2 8 dice estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz también el seguir a jesús es morir a nosotros para abrazar la voluntad de dios para abrazar el querer de dios no podemos ser discípulos de cristo si en nosotros no hay esa misma obediencia que hubo en él si no estamos dispuestos a obedecer al señor que nos va a ir diciendo por dónde caminar estás dispuesto a caminar a obedecer pues a ese camino estamos extendiendo y por eso estamos aquí realmente quién es un discípulo de jesús quién es un discípulo de hecho en la introducción habla un poco en la introducción de este curso de discipulado hablamos un poco pero vamos a adentrarnos un poco más el discípulo de jesús es primero uno que es elegido llamado ungido instruido y enviado por el señor jesús lo elige lo llama lo unge lo instruye que es lo en el paso que estamos ahora que es el de instruyendo para después enviarnos en este itinerario está la vida disipular elegidos llamados ungidos instruidos y enviados vayan por todo el mundo lleven la buena noticia vayan y multipliquen la gracia mateo 28 la cita por excelencia de este proyecto multiplicadores de la gracia el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro ese es un discípulo el que se pone bajo la dirección de un maestro maestro que hay que hacer dígame usted usted es el que sabe yo soy el discípulo nos estamos poniendo bajo la dirección de jesús en tercera medida el discípulo también es esa persona que está matriculada en una escuela y recibe enseñanzas y criterios propios de la visión de esa escuela en esta en este caso la escuela del nazareno aquí estamos siguiendo una persona con careta eso es un discípulo alguien que se matricula con una escuela se empeña y se decide por seguir esos lineamientos en cuarta medida un discípulo es uno que imita todo lo bueno que hace su maestro para poder imitar bien a jesús maestro hay que conocerlo bien como le gusta hacer las cosas como es su forma de pensar y este es el camino disipular ir prestando atención ir conociendo a jesús poco a poco irse dando cuenta de cada detalle uno no llega a conocer a una persona de un día para otro no esto necesita un proceso pues en este proceso hemos sido insertados cada uno de nosotros mis queridos hermanos estamos en un proceso donde vamos conociendo a jesús y vamos haciendo relación íntima en quinta medida un discípulo es uno que va a ser moldeado por su maestro y quiere dejarse moldear como el barro el barro en las manos del alfarero el alfarero pone el barro a girar y le va dando forma lo va modelando eso es un discípulo como la plastilina hemos de tener un corazón una voluntad de plasticidad que sea muy disponible para la voluntad de jesús para el querer de jesús en otra medida podríamos decir que el discípulo es un servidor y esto es un broche un sello que determina en gran medida el camino disipular estoy dispuesto a servir hay quien de pronto si se entusiasma por seguir a jesús le gusta la humildad de jesús pero dice jesús que hay dos tipos de pastores el asalariado que solo busca su interés se sirve a sí mismo o el que es dueño de rebaño que cuide el rebaño porque está ahí para servir a ese rebaño por amor hay quien de pronto busca tener conocimientos avanzar en el camino de dios pero sirviéndose a sí mismo entonces no es un auténtico discípulo entonces retomando quien es un discípulo primero es el que es elegido llamado ungido instruido y enviado por el señor a la misión segundo es el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro maestro diríjame tercero es esa persona que se matricula con una escuela concreta y se identifica con esa enseñanza cuarto es el que imita todo lo bueno que hace su maestro que conoce a su maestro y tiene una relación íntima con el maestro quinto es uno que se deja moldear como el barro que es dócil al querer de su maestro y sexto es un servidor hermanos si ustedes guardan estos seis elementos y empiezan a trabajar en ellos ya podemos dejar aquí la enseñanza del día de hoy porque ya usted tiene como decimos en Colombia mucha tela de donde cortar a partir de esos seis elementos sin embargo vamos a desarrollar un poco más el tema del discipulado sin ser discípulo es imposible formar discípulos para el señor si yo no soy discípulo yo no puedo formar otros discípulos nadie de lo que no tiene Jesús formó discípulos y los mandó a formar discípulos Mateo 28 vayan y hagan discípulos míos a toda la gente pero esto se lo dijo a unos hombres que caminaron con él que aprendieron de él que se hicieron servidores a unos hombres que son discípulos para que tú llegues un día a formar discípulos haz de primero ser discípulo el sistema de discipulado exigía ciertas características y renuncias en aquella época en la cual intervino Jesús cuando se encarnó el verbo características y renuncias que no todo mundo está dispuesto a satisfacer muchos los llamados pocos los escogidos toda universidad tiene un examen de admisión un mínimo de requisitos y en el camino de Dios en la escuela de Jesús en esta escuela de discipulado pues no es diferente estás dispuesto la pregunta es estás dispuesto a pasar el examen de admisión estás dispuesto a seguir hasta que un joven judío en esa época celebraba algo que que se llamaba Bar Misba que eso era como a los 13 años ahí ya era como una mayoría de edad en esa cultura judía para insertarse en los temas de la fe y la oración hasta que no llegaba a ese momento el muchacho no era apto para comenzar el itinerario del discipulado es decir que el discipulado en aquella época era un privilegio y una responsabilidad que abarcaba todos los aspectos de la vida y que por tanto exigía disponibilidad plena para dejarse moldear por el maestro el discipulado era un sistema que buscaba transmitir sabiduría para saber vivir bien gracias a él se mantenía viva la fuente de vivencias de Israel por medio de ese proceso que se llamaba el discipulado y había que cumplir una mayoría de edad 13 años para poderse insertar en ese proceso como el maestro comunicaba ante todo experiencias y estas de por sí son intransferibles nadie le puede entregar la experiencia que ha tenido a otro no, el otro tiene que adquirir la experiencia por sí mismo entonces se buscaba llevar a los discípulos a que ellos tuvieran sus propias experiencias el discípulo mira lo que hace el maestro pero al discípulo hay que ponernos en un contexto donde tenga sus propias experiencias aquí les estamos dando a ustedes unos elementos pero llega el momento en que ya los lanzamos de hecho hace unos días les dejé una tareita búsquese 10 personas más para enviarles el evangelio el evangelio de que yo les envío cada día y me llegaron una cantidad padre es que yo le mando a 20 a 30 tengo que mandarle eso entonces no me entendió la tarea porque yo dije busque 10 nuevos 10 nuevos contactos que le acepten recibir el evangelio los que ya tiene bendito sea Dios ya los tienen lo que quiero es que usted vea más allá que tenga más experiencia que busque otros que están sin recibir la palabra de Dios y que usted los llame les escribe un mensaje y acepten entonces en esta medida eso son prácticas prácticas para que usted mismo vaya teniendo experiencia alguien me dijo padre tuve una experiencia me di cuenta que que no es solo uno llegar y enviar a todos los contactos porque escribir lo que usted dijo le gustaría recibir el evangelio diario y que solo una o dos personas respondieron los otros ignoraron ella dijo me di cuenta que a muchos que les estoy enviando el evangelio no lo ven no lo abren entonces uno no puede confiar ahí del chat no uno tiene que pastorear uno tiene que que estar pendiente de la gente llamando monitoreando a ver cómo va la evangelización no es sencilla y esa persona está un poco frustrada y me dijo no padre quedé un poco frustrada y ahora me di cuenta que que esto no es tan fácil bueno esa es la experiencia en ese contexto es que lo queremos introducir a usted para que vaya aprendiendo el camino del discipulado el discipulado era prácticamente como un camino de esclavitud si padre oiga si era como ser un esclavo del maestro a cambio de la enseñanza en algunos lugares existe esto todavía yo voy a una evanistería si una carpintería y le ofrezco mi servicio al evanista con tal de que me deje aprender y él me pone a lo que yo quiero y yo ahí calladito así era ese proceso de discipulado como un esclavo no ganaba solo trabajaba pero estaba aprendiendo a cambio de la enseñanza recibía y él prestaba un servicio en todas las necesidades del maestro lo único que lo distinguía de un esclavo era que no estaba obligado a lavarle los pies al maestro oiga bien esto era una cosa seria en esa época lo único era que no le lavaba los pies pero de resto un esclavo la Virgen María sabe de esto es aquí la esclava del Señor hágase en mi según tu palabra ese es el camino discipulado es un camino de esclavitud y no esclavitud en el sentido de que no tengo libertad no es en el sentido en que yo le sirvo como un esclavo pero no soy en esencia un esclavo que es maltratado que no tiene voz ni voto no yo voluntariamente me acojo a la voluntad de Dios y sé que es lo mejor lo que más le conviene a mi vida la meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro dice Mateo 10 25 bástale al discípulo ser como su maestro ahí está nuestra meta y una meta fuerte ser como Jesús ese es el trabajo y esa es la vida de santidad el camino del discipulado es un camino de imitación de Jesús al punto en que yo llegué a ser como mi maestro le recomiendo el libro la imitación de Cristo de Tomás de Kempis una joya una joya del libro hay que leerlo despacito ir anotando lo que no entienda para que usted le pregunte a alguien más avanzado en oración pero es un gran libro la imitación y a eso estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo el nuevo testamento aparece con 262 veces la palabra discípulo que en griego que en griego se dice mesetes oígase bien 262 veces la palabra discípulo o sea que como que es importante esa palabra discípulo como que es muy interesante es decir tenemos gran variedad de datos evangélicos para hablar de discípulo y como el discípulo siempre va adherido a su maestro no existe discípulo si no hay maestro y el maestro no tiene razón de ser si no tiene discípulos si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo sería es como su maestro el discípulo es como su maestro en esta jerarquía de valores el discípulo ha de ser como su maestro en la moral en lo laboral en lo familiar en lo religioso en lo económico en lo social en todos los ámbitos y dimensiones de la vida del maestro el discípulo debe aprender el discípulo no puede decir no yo solo le aprendo a mi maestro esta parte no para que sea un discípulo debe aprender todo lo que enseña ese maestro todo lo que nos enseña Jesús Jesús el discípulo ora y perdona como su maestro usted quiere ser discípulo de Jesús entonces usted está aspirando a llegar a ser esa persona que perdona a todo mundo y que cuando alguien lo insulte en la cara usted diga ay Dios mío no le tengas en cuenta de más que esta persona está un poco triste de más que ha tenido situaciones adversas ¿estás dispuesto a eso? si te animas a ser como tu maestro este es un camino hermanos un camino que no es sencillo es un camino adverso el discípulo piensa vive y muere como su maestro déjanos sentarnos a tu diestra y a tu izquierda señor ustedes son capaces de beber el cáliz que yo beberé señor pero por supuesto claro como no y dijo Jesús bueno el cáliz puede ser que puede ser que que sí que sí sean capaces espero pero el puesto a mi derecha a mi izquierda no me compete a mí es que al discípulo sí le compete es ese ámbito de de ser como el maestro y como murieron los discípulos también murieron entregando su vida sus realidades existenciales entregándolos por Dios realmente fue esa la experiencia experiencia que hoy el señor nos llama a vivir a entregarnos por él a querer ser como él este es el camino del discipulado vamos a hablar de seis momentos de gracia en la escuela de Jesús para ser discípulos y misioneros seis momentos muy especiales vamos al primero ser elegido esa es la primera gracia Dios me vio por allá en un campito en la Tulia Colombia trabajando con con mi papá y el señor me llamó el señor me miró me vio labrando la tierra me vio cultivando yo alcancé a tener algunos algunos cultivos recuerdo alguno de los primeros cultivos fue fue tomates para 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 la venta frijoles también en fin trabajaba ahí con mi papá y Dios me eligió me señaló y me dijo este muchacho que cultiva la tierra que sabe sembrar la semilla y cuidarla este muchacho me sirve para que siembre la semilla es la palabra de Dios para el que la cultive para que la haga dar mucho fruto y me llamó a dejar eso ser elegido ser elegido esa es la vocación la vocación que Dios pone en nosotros hay diferentes vertientes sabes algunos nos eligen para ser sacerdotes a otros para ser religiosas a otros para para ser laicos comprometidos como muchos de ustedes pero lo importante es que Dios me mira y me elige ven y ese es el segundo elemento después de la elección viene otro momento de gracia y es el llamado vocación convocare Dios me convoca Dios me llama cuando uno lee la escritura toda persona en la sagrada escritura que tiene una historia de discipulado tiene un momento de llamado el pueblo de Israel fue llamado Abraham fue llamado Moisés fue llamado Arón fue llamado Israel esclavo en Egipto fue llamado a la libertad pues ese es el segundo momento de gracia además que Dios me mira con amor eterno te he amado te he elegido además de Dios elegirme me llama y me llama por mi nombre tu nombre está inscrito en el corazón en la mente de Dios que bueno que ustedes tengan sus sus libretas de apuntes sus cuadernos de apuntes y ponga su nombre este es mi cuaderno de apuntes de la escuela de discipulado y ponga su nombre ahí porque Dios lo llamó a usted por un nombre Dios te llama eres llamado por el Señor has sido llamada por el Señor mi familia fue llamada por el Señor tu familia ha sido llamada por el Señor el discípulo es uno que es formado por el Señor ese es un tercer momento de gracia soy formado por Dios instruido por el Señor soy instruido por el y esto resulta algo algo fantástico fíjense lo que dice Lucas 8 9 y 10 Jesús sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola él dijo a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios a los demás solo en parábolas para que mirando no vean y oyendo no entiendan palabra del Señor gloria a ti Señor a la demás gente se les habla en parábolas pero a los discípulos Jesús les explica los forma los instruye maestros explícanos qué significa la parábola del sembrador y Jesús empieza a explicar la semilla que cayó en el camino significa esto la semilla que cayó entre abrojos significa esto ser instruido es una gracia de Dios entonces ya ahí tenemos tres elementos el primero ser elegido segundo ser llamado por el Señor y tercero ser instruido oiga qué maravilla Dios me está instruyendo usted se da cuenta de esto querido hermano querida hermana que usted está en casita y Jesús se buscó la forma de llegarle a casa con esta escuela de discipulado que Jesús lo está instruyendo que el Padre Andrés que Jorge que yo simplemente somos instrumentos pero es Jesús el que te está instruyendo con qué con qué querido hermano con su santa palabra y esto es algo increíble esto es algo maravilloso queridos hermanos esto es para uno ponerse a alabar a Dios y ahí los entiendo a muchos de ustedes que cuando ya les he dado la llamadita estos días de seguimiento no a todos no se me alboroten a uno que otro porque vamos despacio no podemos llamar a todos los estudiantes que tiene la la escuela de discipulado de una vez pero lo vamos a ir haciendo en el tiempo y ustedes me expresan esa emoción padre qué bendición ha sido la escuela qué bendición es la red de intercesión es el gozo de uno sentirse elegido por Dios llamado por él y especialmente instruido por Dios yo hoy soy instruido por Dios en este tema que le estoy dando me siento instruido por él ahora que estoy acá sirviendo como como maestro de futuros sacerdotes pues me siento instruido Dios me instruye a través de los libros que leo a través de mi experiencia Dios me va instruyendo para yo instruir a sus discípulos cuarto momento de gracia de la vida de el discípulo que constituye el discipulado el discípulo es el que recibe una especial unción por el espíritu de Dios el que recibe un pentecostés personal un bautismo en el espíritu un sello de gracia y de fuego eso que profetizó Joel el profeta Joel dijo que en aquellos días el señor derramará su espíritu sobre siervos y siervas y tendrán visiones y soñarán sueños y habrán signos en el cielo ese es el tiempo de pentecostés es decir el tiempo que empezó hace dos mil años el tiempo de la iglesia es el tiempo del pentecostés pues el discípulo necesita un pentecostés yo les he hablado mucho a ustedes de esa experiencia que tuve el 10 de agosto del año 2002 en una montaña en una montaña un pentecostés yo sentí el espíritu santo que viene con poder sobre mi vida que me transforma que me hace una nueva criatura que me cambia el razonamiento que me cambia cambia todo cambia mi experiencia de fe totalmente ese es el pentecostés esa es la gracia que experimenta un discípulo y usted yo sé que la están experimentando miren que en la medida en que vamos avanzando vamos haciendo grupito oración vamos haciendo momentos de oración de seguimiento y uno va sintiendo el pentecostés de hecho está viendo un tema de estos hay personas que sienten esa experiencia del amor de Dios de la presencia de Dios hay personas que que al entrar en contacto con la palabra de Dios lo que experimentan es una fusión en su ser cumpliéndose la palabra de su interior manan ríos de agua viva porque está ungido por el Espíritu Santo vamos a un quinto momento de gracia la vida de el discípulo el discípulo después de haber sido elegido llamado formado ungido por el Señor el discípulo es enviado y ahí es que apuntamos hermanos a un proceso que te lleve a la madurez cosa que yo te pueda enviar a llevar estos conocimientos esto que vas aprendiendo a tu esposo a tu esposa ya pensaron que los que les iba a decir que los iba a enviar a grandes misiones hermanos hay que empezar con poquito porque alguien se puede sentir atemorizado ay no yo no puedo ser enviado no empiece con poquito yo empecé tratando de convencer a mi hermano el padre Gerardo Andrés ahí empecé yo hermanito vamos al grupo oración yo empecé en una bicicletica yendo a la vereda con otro compañerito con la biblia en la mano comprábamos un poco de 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 refresco para el camino y algo de pan y nos íbamos a la misión una tarde por la vereda lo escuchaba una viejita una señora que estaba en la casa uno empieza con poco pero a partir de que uno se sienta enviado pues este proceso de discipulada es un proceso de maduración para llevarlo a usted al punto donde usted se sienta enviado el señor que lo envía y lo envía que a cumplir una misión la misión de salvación la misión que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad la verdad que está en Jesucristo la verdad que es Jesucristo último momento de gracia sexto momento de gracia en la vida del discípulo el discípulo recibe un premio este es el momento del disfrute todo trabajo toda actividad humana ha de tener una recompensa un momento de disfrute porque si no no tiene motivación y cuál es este disfrute cuál es esa gracia que el señor nos va a dar vamos a leer hay diferentes textos pero por ejemplo les voy a compartir el de el de san juan juan capítulo 14 versículos 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creed en dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no no os habría dicho que voy a preparar un lugar y cuando hayas ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros palabra del señor gloria a ti señor el cielo hermanos que nos espera después de un proceso de discipular de servir en la iglesia en la parroquia que a veces el párroco a uno no lo valora que a veces los demás lo que hacen es criticarlo a uno porque uno está liderando un proceso de oración está tratando de liderar un grupito hermano después de toda esa jornada de toda esa lucha hay un momento disfrute el último momento de gracia después de la misión viene la compensación dice el profeta daniel dichosos los que enseñen el camino de dios a otros porque brillarán eternamente como las estrellas en el cielo esa es la promesa hermanos por evangelizar por anunciar por llevar esta buena nueva a tantos lugares a tantas personas el señor nos hace esta gran promesa el cielo la vida eterna señor nosotros que lo hemos dejado todo que recibiremos el ciento por uno mis hijos dijo el señor jesús a pedro y a los que preguntaban el ciento por uno cien veces más en esta vida y de recompensa la vida eterna o sea para acabar de completar cien veces más en esta vida y la vida eterna después el disfrute la gracia de dios retomando esos seis momentos de gracia para los que toman apuntes entonces primer momento de gracia el ser elegido por dios segundo momento de gracia el ser llamado escuchar la voz de dios que por mi nombre me llama tercero ser formado instruido por el señor cuarto recibir la unción la unción del espíritu santo y unción para qué para quinto para vivir la misión ser enviado por el señor a una misión y sexto momento de gracia recibir el premio en un minutito conclusiones de todo el tema de hoy mis queridos hermanos primero el discipulado cristiano es un llamamiento grande el más grande que pudiera haber es más importante que si Donald Trump me llamara a trabajar y hacer parte de su gabinete es un llamado más importante porque servirle al rey de reyes al señor de señores es el llamado más grande segundo podemos concluir que no podemos ser discípulos de Cristo si en nosotros no hay esa misma obediencia que hubo en Jesucristo esa es la cita de Filipenses 2.5 Jesús obediente al Padre no podemos ser discípulos si no somos obedientes tercera conclusión sin ser discípulo es imposible formar discípulos para Jesucristo nadie puede enseñar carpintería si antes no fue aprendiz de carpintería nadie puede ser discípulo ni formar discípulos si antes no ha sido discípulo cuarta conclusión el discipulado exige ciertas características y renuncias en aquella época ese discipulado existía características y renuncias que no todo el mundo clasificaba tener 13 años ser varón mientras que en este contexto Dios nos llama a todos niños mujeres sin importar la edad Dios nos llama la renuncia si continúa la renuncia este proceso implica renuncia espero nos llama a todos y cualquiera le sirve al Señor quinta conclusión el discípulo ora y perdona como su maestro el discípulo gasta el tiempo y se divierte de acuerdo al modelo de su maestro piensa vive y muere como su maestro queridos hermanos ahí tenemos un tema sencillo pero para la que haya sido de su comprensión acerca de el discipulado como dice mi hermano Jorge después hay que volver vuelva al videíto en un en un espaciecito libre vuelva sobre el video que ya queda grabado y retome y vaya tomando sus apuntes vaya aprendiendo porque después a usted le va a tocar enseñarle a otros y si usted está bien formado bien preparado tendrá algo para dar queridos hermanos muchas gracias por hacer parte de este espacio gracias a los que se están sumando a este proyecto multiplicadores de la gracia aquellos que se quieren formar preparar para después poder evangelizar para después ser multiplicadores de lo que aquí estamos aprendiendo en el nombre del señor pues que el señor los bendiga y los guarde en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo nos veremos en una próxima ocasión de la gracia de la gracia Gracias por ver el video.